Número 1, El Loco Número 19, Pablo Número 5, Rafael Número 4, Luíspa Capitán, Sánchez López Número 9, Número 8, Dani Número 8, Francisco Alcó Número 9, Marco Número 9, Dani Número 9, Dani Número 6, Dani Número 10, Luíspa Capitán Número 10, Luíspa Capitán Con el número 7 Número 23 Seltz y Loco Con el número 21 Y con el número 24 Dani Entre el ojo Edith Edith